Y en el capítulo de hoy ¿Quién fue que le dijo a usted Hago la voy así altita para resolver todo? Porque en verdad Dillon Baby era un muchacho Era un muchacho normal así Nunca estaba en la calle Eso es mentira, eso es ahora que cogió su calle Perdóname Perdóname de verdad Esta es la razón por la que Dillon Baby Por la que Dillon Baby Odia a su mamá Esta información fue sacada por Tonicle 2.0 Un memero de Instagram Así que ya tú sabes Dillon Baby Si tú quieres atracar a alguien Atraca al memero Si creas vamos a ver el video Tornel Imagínese usted Que usted Piense Que su pai Es su pai Por más Como Como más de 13 o 14 años por ahí Y su papá lo pida a usted Para llevárselo para Nueva York Para darle un futuro Y que a última hora Solamente se vaya A Nueva York El hermano suyo Más pequeño Porque usted no salió Hijo del pai Dillon Baby salió Que es de otro tipo Ya te puede ver Esas son cosas Normal Normal Así Nunca 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 Estaba en la calle Eso es mentira Eso es ahora Que cogió en su calle Porque diganme usted Pero son cosas Que ella piensa que quizá no le afecta La nota de vos Que Dillon Baby le envió a ella Diciéndole que no es su madre Que la odia Que si o que Eso es porque Dillon Baby tiene muchas cosas Dentro de él Que no ha sacado de su corazón Mucha gente se han cogido De tu cura Están diciendo que Que a Dillon Baby no le duele Que su papá no sea su papá Lo que realmente le duele Es que no pudo viajar Literalmente están diciendo eso ¿Por qué no vemos En qué momento La mamá se equivocó Con Dillon Baby? ¿En qué momento Cometió un error? Check it out ¿Cómo fue la cuestión De la crianza de él? ¿Usted lo crió solo? ¿Dónde está el papá? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cómo ese muchacho Se metió en vicio? ¿En qué falló usted Como madre? Real Hasta ahora yo no he fallado Y si algún día Le fallé a mi hijo Si me está mirando Que yo sé que me está mirando Ahora mismo Si algún día Yo te fallé Perdóname Perdóname De verdad ¿En qué momento Se le carrió entonces? Pero él sí tiene su padre ¿En qué momento Se le carrió entonces Señora? ¿En qué momento Se le carrió? Él comenzó Desde los 15 años ¿Viviendo con usted? Sí Él dice que me odia Mentira No me odia ¿Por qué? Lo que pasa es que Yo no le apoyaba nada Nada de lo que le hacía Él Tuvo un comportamiento En la calle Trató de coger La calle temprano Y yo le caía En los sitios A buscarlo A los amigos No le gustaba eso Ok Aquí Ok Vamos a completar Esta información Con esta Donde Dillon Baby Lo voy a poner en un video Donde Dillon Baby Va a buscar a su abuela Y le cuenta su versión Luego le voy a contar La mía Check it out ¿Usted cree que yo soy capaz De alzarle la mano? ¿Usted cree que yo soy capaz De alzarle la mano? No Dígame Dígame Ese día Por favor Acuérdemelo Nunca ¿Quién fue que le dijo a usted ¿Quién fue que le dijo a usted A gober La voy hacia altita Para resolver todo Lo ha resolvido ella Pero yo le estoy diciendo A usted Por favor ¿Quién es la del olio? Dígalo ahí en cámara ¿Quién es la del olio? En la casa Por favor Dígalo Dios está allá arriba Aguela Por favor Yo nada más Tengo que estar bien Con usted Porque usted fue la que me dio Invirtió en mí Para los videos musicales Yo nada más Tengo que estar bien Con usted Usted fue la única Que me dio Para los videos musicales Y Glennie también Nada más Glennie Usted Mi odio Yo me tengo Con la persona Prevocada ¿Entiende? Con usted Yo estoy bien Porque usted Me trató al 100 Me crió desde niño ¿Entiende? Siempre estaba ahí Para mí Le llega Toda la vida El video Del principio Que subió el memero Tiene razón Dilos Baby Tiene un odio En su corazón Que no ha sacado Las personas Cometen errores Las personas No son perfectas Obviamente Dilos Baby Quiere escapar De un sentimiento Que lo atormenta Realmente no se puede saber Con exactitud Que está pasando En un lugar En el hogar No se puede saber Que lo que pasó No se puede saber Porque son dos caras De la misma moneda Son dos caras De la misma moneda Quien sabe lo que pasó Un hecho Es que Dilos Baby Se ha convertido En un peligro En un peligro Que quiero que cambie Si Que quiero que sea Un gran artista Si Que creo en su talento Si Y tiene mucho talento Tiene la habilidad De un guito guay De llamar la atención Si esa artista cambia Se hace un gran artista Se hace un gran artista Paga lo que tiene que pagar Y puede cambiar su vida Está a tiempo De cambiar su vida Porque realmente Es muy Muy afortunado Tiene mucha suerte La gente Lo recibe Aunque lo condenen Lo reciben Le ponen atención Y con la atención Tú puedes hacer lo que quieras Dale like Y suscríbete al canal Porque vamos a seguir Subiendo más videos Como esto Check out Y suscríbete al canal